La delegación libia en la ONU se pone del lado de los manifestantes. Han hecho un llamamiento en Nueva York para que el ejército ayude a derrocar al tirano Gaddafi, son palabras textuales. El viceembajador ante las Naciones Unidas ha pedido a Muammar al Gaddafi que dimita. Nunca hemos estado con Gaddafi, siempre hemos estado con el pueblo y hemos hecho una declaración para pedir a la comunidad internacional que haga algo para ayudar al pueblo libio y detener el genocidio en marcha en Trípoli. Gaddafi se enfrenta a crímenes contra la humanidad en todas las ciudades del este del país. Ibrahim Dabashi ha pedido de manera urgente que se establezca una zona de exclusión aérea en las ciudades para evitar que el régimen pueda seguir bombardeando a los manifestantes. También ha exigido la apertura de dos corredores humanitarios desde Egipto y Túnez.